Interpuse una denuncia que es la 1112-0609 ante la Agencia del Ministerio Público del Poro Común por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, amenazas de muerte y lo que resulte en contra de los señores Domingo Díaz, Víctor Ayala y Dionisio Mora porque 10 años después de que somos los legítimos posesionarios de estas tierras y que cada uno de los lotes tiene ya un propietario estos señores se están dedicando a vender esos lotes a gente ajena a la organización aprovechándose de los beneficios que nosotros hemos venido adquiriendo La Asociación de Chapaneco, residentes en Quintana Roo, adquirió 200 hectáreas en donde 5.000 familias edificaron sus casas, comentó Raúl Castillejos quien hizo un llamado al gobierno del estado porque ya había dado a conocer que no se permitirían más asentamientos irregulares además de que se ha declarado al despojo como delito grave Sin embargo, el gobierno estatal y el municipal han hecho absolutamente nada por frenar a personas que intentan revender terrenos ejidales, señaló El entrevistado adelantó que en 20 días iniciarán una campaña para quienes hayan adquirido un terreno ejidal para asesorarlos en contra de la mala intención de estas personas quienes se han aprovechado de la buena voluntad de la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra porque esta cobra alrededor de 5 pesos el metro cuadrado para la regularización de la tierra y estos cobran, a quien adquiera en el terreno, hasta 70 pesos el metro cuadrado Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Lorena Reyes